¿Qué pasó mi gente? Ronnie GTX de este lado Trayéndole un resumen de la última transmisión Resumen de la última jugada de Apex Aunque pensábamos que íbamos a perderla Pero resolvimos ganándola al final Aunque se fue uno de los compañeros míos El otro no paraba del suelo Pero aún así se resolvió algo Y como ustedes saben señores Si les gusta el contenido Délele gusta, suscríbase, Dole a la campanita Hagan lo que ustedes les den la ganas Y si no te gusta, no me haga nada A ver, esta sí Esta sí Ya Lo presento Lo presento Esta sí Esta no es Esta no es ay diosito ay dios donde a ti te de la maldita gana pero tira no ay dios esta no es esta no es ay dios que es lo que yo estoy pagando señor con este jodido juego los compañeros durmiéndose ahí abajo no hay nada bueno vi una vainita de reojo mire ese desgraciado bienvenido a apex compañero ah bueno pero déjame llévame esto ya con el tigre que tiene la pala en la mano no se discute got a bandit close by let's hope the squadron got here box 3 sending the payload baguja me site bogey here and i'm looking straight up their tailpipe i'm taking fire battling the enemy contact contact Conchale, pero Bueno, pues déjame dejarlo que ellos se maten No vengan a joder, que estoy brechando yo aquí Ok, sobrevivimos Conchale, pero ¡Pero Dios! Ah, pero que no es ahí Vamos, que sí se puede Ah, bueno, pero Metal Gear, misión imposible Ah, bueno, pero Conchale Espérate, que necesito ponerme aunque sea una batería Uepa Oh, no, pero... Bueno, ya lo llevaron Son tres para uno Bueno, vamos a ver qué se puede hacer ¿Tú crees que se puede hacer algo? ¡No, no, no! Necesitamos la ayuda. Arctur out! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Misión imposible, papá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mierda! ¡Woo! ¡Querén está! Eh... Por eso es que quiero poner la gente... ¡Shit! Por eso es que quiero poner... ¡Mojón, aqueroso, sucio, perro! ¡Vive lejos, vira lata! ¡Viva! 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 ¡Vamos, chulo! ¡Ven! ¡Un besito! ¡Que yo te quiero dar! ¡Viva! 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 ¡Me van a agarrar! ¡Me van a agarrar! Me va a agarrar Ok, dame un segundito Vamos, vamos Vámetelo Wow, ¿y por qué esta bala no lo está andando? Ok, ok, dos pa' uno, dos pa' dos Vaya Vámonos, vámonos, vámonos Ven, ven, vámonos Vámonos Caramba Dame caso Y yo lo vi Vamos ahí Vamos ahí, ven, ven Papi, ven Uf, uf, espérate Conchale, pero que abusador Vámonos, vámonos, vámonos Oh, shit Vamos a defender ahí, animal Vámonos pa' allá Cueo BANDA BABY 不要 Vámonos rú tamanho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Voy para allá! ¡Vamos, chale! ¡Cá fue! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No puede! ¡No! ¡Miércoles! ¿Quién dijo no? Yo le dije que esta era la mía, ¿eh? ¿No le dije que era la mía? Esta no es. Esta no es. ¡Ah! 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 ¡Ah!